Hola con todos y con todas, yo soy Abigail Altamirano y este es nuestro nuevo programa Rodando en las Calles. Un programa de arte, cultura, historia de nuestros barrios tradicionales del Ecuador. El día de hoy me encuentro en la parroquia de Tumbaco. ¿Quieres saber más de este lugar? Suscríbanse a nuestro canal Carabella TV, compartan, porque el día de hoy tendremos algunos datos curiosos de este lugar. Además, contaremos con la presencia de una agrupación de blues rock muy conocida en este barrio. Acompáñenos. Tumbaco es una de las parroquias más antiguas de Quito y fue fundada en 1670. Conocida también como el dormitorio de la ciudad, por tratarse de un espacio para el descanso y disfrute. Es un lugar de paso obligatorio para conectar al oriente. Si eres un amante de la caminata o el ciclismo, no puedes dejar de disfrutar del descenso hacia el río Chiche. O del viejo cruce por los túneles del tren, más bien conocido como Echaquiñán. Ya me encuentro aquí en la pizzería Tradición, una de las pizzerías más conocidas del sector de Tumbaco. Pues como se pueden dar cuenta, es un tributo al rock and roll. Hablando de rock and roll, ya estoy aquí con los chicos de Deep White. ¿Qué canción van a tocar el día de hoy? Esta canción se llama Libro para Ti, tema inédito. Vamos, Libro para Ti. 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 Quiero que no pensé que era primero que siempre acabara Yo quisiera ser deboca, deboca, deboca ¿Qué hacer esto que me llevas a ti? Quiero que sea que me hago las flores que hasta no voy a empezar Yo quiero que no pensé que era primero que siempre acabara En un momento escribí en el libro que te regalé En el camino para que todo loco fue yo de mi ser Pensé que no le sabía que yo podía lograr Pero jamás pensé que era primero que siempre acabara Yo quisiera ser deboca, deboca Yo quiero que no pensé que era primero que siempre acabara Yo quiero que no pensé que era primero que me fijen que acá En un momento escribí en el camino para que lo más te cuida De lo que siempre acabara ¡Gracias! 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 Sí, ya estamos siete meses con la banda y tocan muy bien. Me han hecho covers de rock clásico de algunas bandas varias. Y hablando precisamente de eso, me gustaría saber cuáles son los dos de ustedes, el rock que tiene dentro de la agrupación. Bueno, mi nombre es Jefferson Flores, tengo 23 años, soy el bajista y vocalista de la banda. Mi nombre es Eric Sabando, tengo 23 años, soy el guitarrista. Mi nombre es Jefferson Figueroa y soy el batista de la banda. ¿Y la pizzería? ¿Hace cuándo se formó? En el 2013, el 6 de abril, vamos a cumplir justamente 6 años de conocer un evento un poco grande. ¿No? Sí, en la banda de la casa. ¿Y por qué decidió poner este hermoso lugar? Porque, a propósito de los que nos están viendo en casa, todo aquí tiene temática rock. ¿Y rock clásico también? Sí, parece lo mismo. Fuimos del primer lugar aquí con el tema de rock clásico. Entonces, fue como para educar un poco a las personas, básicamente. Y por rock and roll, que me gusta mucho. ¿Y ustedes? ¿Quién es el culpable de que exista de igual? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno. La verdad, o sea, desde antes nosotros ya veníamos haciendo música con Justin. No sé. 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 como que en el sector en el que uno se encuentra, encuentra música. Parece amigable. ¿Por qué se llama Deep White? Bueno, era una vez que estábamos, la semana de que nos formamos, estábamos lanzando unidad de nombres así por el chat que tenemos. Entonces ahí estábamos hablando, yo me andaba hablando, y cuando en una de esas estábamos hablando de Deep Purple. Y después de un rato, Isaac, el tecladista, puso a ponerse Deep White. O sea, en cierto sentido, es como que refleja, en cierta manera, lo que nosotros queremos transmitir. Por ejemplo, Deep White en español significaría blanco profundo. Y, o sea, en cierta manera se relacionaría esa profundidad que tratamos de transmitir nosotros dentro de nuestra música, que es una música sentimental, pero a la vez una música bastante fuerte. Para que se diera una pregunta, ¿qué desea proyectar? ¿Cuál sería el artista? Nos está contando qué es lo que desea transmitir a su público. ¿Qué desea transmitir a su público con este lugar? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? O sea, sería el gusto de poder escuchar música. ¿Qué? Así que ya saben, si es que les encanta el rolling y tenemos los gustos más clásicos como nosotros, vengan, vengan a la pizzería Tradición. Tradición. Y la canción que está reinterpretando hace un momentito acá, ¿por qué seleccionaron la letra, la composición? Esta canción nació más o menos por abril, mayo del año pasado. Era una canción que, o sea, yo quería contar una historia a través de esta canción. Bueno, la historia en sí trata de una persona que quiere conocer a una chica. Ese sería en sí el primer acto. El segundo acto es que este protagonista ya conoce a la chica, le entrega un libro y empieza a conversar, empieza a imaginar sus historias con ella. El tercer acto sería más o menos como que, digamos, el clímax de esa historia. Es como que el muchacho se imaginaba muchas cosas, pero resulta que la chica desaparece de su vida. Entonces, es esa la historia que se intenta mostrar a través de esta canción. ¿Sus planes de futuro? Bueno, justamente nosotros que tenemos cuatro canciones que ya están hechas. Tenemos tres canciones que están, como quien dice, ya están completas, pero hay que poner arreglos, y todo eso. Y tenemos cuatro canciones más que están en la etapa inicial. Si les gustó lo que vieron en casa, quieren contratarlos para, bueno, por pisos. No. ¿Qué te decísimos? ¿Para cualquier tipo de vento? ¿En qué lugar podemos encontrarlos? ¿Cómo les encontramos en redes sociales? En redes sociales estamos como Big White. También pueden encontrarnos en Instagram. También tenemos nosotros un número de WhatsApp donde pueden contactarnos. Es el 098-34-7363-8. ¿Y en cuanto a la pizzería? Si queremos venir a este hermoso lugar. En redes sociales estamos como Tradición Pizzería. Y puedes contactarnos al 09-58-99-2801. Listo. La tenemos todos los días. No. Para cualquier compromiso está aquí, ya saben, vengan, mamá. Sí. Al ataque, mis valientes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal Cadavera TV, compartir el enlace, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestros siguientes programas. Hola con todos y con todas. Yo soy Abigail Altamirano. Bienvenidos a nuestro nuevo programa y a mi trabajo. Estaba muy cangosa. A ver, repito. Estaba muy cangosa.